mirad amigos la nueva zona en expansión de valencia que se está construyendo ahora y que está cerquita en la zona de la ciudad de las ciencias que es aquello de allá del fondo y todo esto que veis aquí todos esos edificios es la zona nueva en expansión de valencia se pertenece a monte olivete aquí tenemos el valencia básquet y ahí tenemos la fuente de salud de san luis que van a hacer también es un polideportivo junto con este que tenemos aquí de baloncesto de balonmano y todo eso y pero van a hacer un nuevo perdón un nuevo polideportivo futurista totalmente que va a ser espectacular va a ser espectacular estos son campos de fútbol y veis la zona esa del fondo es la nueva zona no en expansión ahora no y detrás está la ciudad de las artes pues aquí a mano izquierda aquí muy cerquita de este polideportivo que la fuente de san luis van a hacer un futurista el nuevo polideportivo que ya está en proyecto y que va a ser bueno la bomba pero la bomba la bomba la bomba porque yo he visto la maqueta y es impresionante y mira que este polideportivo está bien está muy bien yo vivía aquí ahora voy a decir donde yo vivía cuando yo me casé un poquito más para adelante vamos a ver si lo veis mirar el polideportivo de la fuente salud san luis es ese es el antiguo y el otro no sé dónde lo van a ubicar pero cerquita cerquita de ahí es que estamos un poco lejos y por no ir pero van a construir el otro no y aquí cogemos el carril el carril bici y entramos en el barrio de monte monte olivete es un barrio bien bien de gente trabajadora es gente trabajadora perdón y bueno para vivir yo he vivido aquí cuando me casé estamos llegando al sitio donde yo donde yo viví nada a 50 metros aquí tenemos el parque de bomberos aquí a mano izquierda que es el parque de la capital de valencia fijaros que está muy bien comunicado con con los carriles bici toda valencia nos va a faltar carriles bici no puedo mirar en esta en esta rotonda esa avenida se llama doctor guanman anotaron las calles por si queréis para vuestra ubicación por si queréis mirar pisos ahí que está muy bien esa calle doctor guanman y está la calle zapadoras zapadores pues en esta calle vivía yo no voy a decir la finca porque no quiero recordarlo en esa calle vivía yo cuando me casé vamos a entrar porque tengo que venir por aquí y lo veis aquí tenemos el cuartel de la policía nacional el cuartel más grande de zapadores y esta en la calle zapadores están haciendo el carnet de identidad toda esta gente y el pasaporte este es el antiguo cuartel militar de zapadores que está que se cae que lo van a rehabilitar ahora veis porque está que se cae y lo van a rehabilitar para el cuerpo nacional de policía en esta calle vivía yo y está bastante bien el barrio y mirad en la parte derecha esta calle por ejemplo al fondo todo ese barrio es muy muy bueno para vivir esta calle va a salir ya al centro no o sea no es el centro estamos un poquito apartado del centro pero cuando terminamos esta calle llegamos a una avenida que se llama peris y valero y esa avenida es buena para vivir también y todo esto que estáis viendo que es clase trabajadora trabajadora como como yo no es clase media es trabajadora pero está bastante bien oye está bien yo he vivido aquí todas estas calles no podéis mirar pisos de alquiler no son muy caros y de aquí al centro histórico cuánto hay en bicicleta 10 minutos 10 minutos mira los edificios que antiguos son y vamos a llegar a la avenida y así veréis que a partir de esa avenida ya digamos nos entramos ya un poquito más en el centro no está nada apartado está bueno es un barrio que está está bastante bien tomar nota monte olivete y ahora entramos aquí termina monte olivete en esta avenida veis esta es una avenida peris y valero y a partir de aquí mirar a partir de aquí en adelante es el barrio de ruzafa vamos a verlo vamos entrando ya en el barrio de ruzafa que es este que es el barrio bohemio más castizo y más céntrico que el que hemos dejado atrás que era monte olivete que el que vivía yo y ya digamos aquí ya empezamos poquito a poco a entrar en el centro no en el centro histórico sino hacia el centro de valencia este barrio también es trabajadora trabajadora clase media está un poquito mezclado todo trabajadora clase media y hay gente que tiene dinero también y es el barrio chip el barrio que se está poniendo de moda mira los edificios están bastante bien el mercado de ruzafa detrás está la zona de ambiente nocturno que se está poniendo muy de moda locales de moda el barrio de moda digamos me gusta este barrio me gusta porque enseguida estamos en el centro ya un poquito más cotizado que el otro está un poquito más cotizado vamos por aquí y veréis la zona más antigua más castiza veis con la iglesia ahí lo veis y esto ya es la zona de más más antigua de ruzafa y por la noche está muy bien muy bien este barrio está lleno de de locales de diseño de locales de música y tal que me gustaría que lo vierais por la noche porque no tienen a que ver ahora bueno aquí tenemos la iglesia de San Valero la iglesia de ruzafa que es una una preciosidad gracias gracias que es una preciosidad pues como estáis viendo pues es un barrio perfectamente para vivir muy bueno mira esa finca que bonita que es pero no es el centro estamos en el semicentro os lo hago amigos para los amigos que que estáis pensando en vivir en Valencia donde podéis colocaros que no sea muy caro pero que esté bien pues mira ya tenéis otro barrio esas calles esta calle podéis vivir o sea todo esto y de ahí ya salimos ya si vamos ya para ahí ya salimos al centro centro lo tenemos a 5 minutos por eso es muy buen barrio este y aquí ya termina Ruzafa Ruzafa termina aquí en este semáforo y entonces ya aquí entramos ya en el centro en el centro centro sin llegar al centro histórico en el centro digamos esta es la gran vía Marques del Turia si ya vamos para allá el centro de Valencia y luego más para allá el centro histórico o sea fijaros que este barrio Ruzafa está muy bien para vivir porque el centro está ahí y Montelibete un poquito más retirado pero oye hay 10 minutos en bicicleta